Te voy a romper la boca Tan solo de amor Te voy a volver loco Ese corazón No quiero saber en qué En qué piensas hoy No quiero perder Más el tiempo hoy Na 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 Va a correr Un río Entre tú y yo Un río Va a correr Un río Entre tú y yo Un río Te voy a encendiar los ojos A alta presión Y vas a perderte en ganas Por una razón No quiero saber en qué En qué pienso hoy No quiero perder Más el tiempo hoy Na 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 Na, 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 na Va a correr, un río, entre tú y yo Va a correr, un río, entre tú y yo Un río Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh